No te vamos a matar por dinero Ni por el placer de verte sufrir Te vamos a matar por tu sangre Por tu carne Y por una serie de exquisitas sustancias que lo recorren Te agarramos aquí por azar Y recuerda que el azar Es el criminal más grande que ha pisado la tierra Un minuto Un minuto Un minuto ¡Vamos!